Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy les voy a mostrar un video de detrás de cámaras antes de iniciar una transmisión en vivo los días martes. Recuerden que todos los días martes hago una transmisión en vivo por Facebook, ya sea en El Poder de la Magia que es un grupo o en la página de Facebook o también en el perfil de Facebook. Así, este es el set que yo acomodo, acondiciono. Ahí están los foquitos, el celular ya está en una base, la veladora, todo lo que yo utilizo para la transmisión en vivo y también para grabar los horóscopos y todo. Ahí están las cartas, miren nada más que bonito. Y, este, bueno todo esto es armado por mí, fue la idea que poco a poco se me ha ido dando y aquí ya está el teléfono. Fíjense, vamos a ver cómo se logra ver desde el teléfono. Ahí está, es lo que se va a ver, miren. Aquí está el set, aquí está, miren. Ya nada más aparejo cartas y voy sacando y así se va a ver. ¿Ya vieron? Con ese fondo. Y así se hace tanto la magia de la televisión como la magia de YouTube. Ahí está. Recuerden que todos, todos los días martes en punto de las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, hago una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú te metes, nada más tienes que estar bien al pendiente en Facebook. Yo anuncio en dónde va a ser la transmisión, si en el grupo, en la página o en el perfil de Facebook. Y tú te metes a la hora de la transmisión y puedes hacer cualquier pregunta. En verdad cualquier pregunta es totalmente gratis y en ese momento se te responde. Nada más que hay que tener un poquito de paciencia. Y pues bueno, qué bonito se ve, ¿no? Bueno, así como que se ve todo, todo raro, pero ya cuando lo empezamos a enfocar, por ejemplo, si lo hiciera desde la cámara aquí, podría ser algo así. Pero miren qué bonito se ve desde el teléfono. Ese es el teléfono con el que grabo las transmisiones en vivo. Aquí está, miren. Armonía, es influir todo. Ya prendí la cámara y yo lo que hago es esto. Voy uno por uno. Aquí estoy con la mamba negra. Dice la mamba negra. Gracias Uriel, un 100 para ti, hermoso. Tu set me encantó y da mucha paz y tranquilidad. Gracias a ti. Frida Camacho. Uf, yo te doy un mil. Neta, te pasaste con mi lectura. Muchas gracias. Claro que sí, Uriel. Pronto te estaré visitando. Allá te esperamos. Nidia Lozano. Karen Salgado. A mí no me has dicho nada. Vean, yo voy poco a poco. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, pues este es un detrás de cámaras de la transmisión en vivo que estamos haciendo ahorita por Facebook. Ahí están las preguntas. Así es como se ve. Ok, ahorita estamos transmitiendo y tenemos a Ganesha en nuestro set. Aquí están las cartas. Y bueno, pues aquí se graba así. Yo me despido desde la energía de Lanza de Luz. Recuerden, soy Uriel. Hasta la próxima.